Bueno, ya se ha escuchado canciones, ¿verdad? Si vamos a hablar de la música con inteligencia artificial, ya me imagino que ustedes ya tocaron ese tema al principio del episodio, lo que sí que estaba escuchando es que ya próximamente pues quieren empezar a hacer temas de todas esas personas pues que ya han fallecido, ¿me entiendes? Eso yo lo estaba pensando el otro día, y uno es Michael Jackson. Sí, ¿no? Entre ellos mencionaron a Michael Jackson, han mencionado a Frankie Ruiz, con la voz, ¿me entiendes? Pero de nosotros de la cultura hip hop, ¿habrán mencionado a... Han hecho de Biggie, han hecho de Biggie ya. Sí, DJ Premier, DJ Premier, yo creo que fue DJ Premier que dijo que nunca llegó a grabar con Biggie, y ahora con AI tiene la chance de grabar una canción con Biggie. Él llegó a grabar, él llegó a grabar.